Vamos, vamos a la craig. Hola, Alex. Partido interesante el viernes, plantilla altamente competitiva, presupuesto y nuevo más alto de la competición, ¿qué respecta las cenas? Bueno, pues vamos allí a competir, asumiendo que los últimos desplazamientos que hemos tenido con presupuestos similares o mejores que el nuestro, nos ha costado por momentos entrar en el partido, intentar pues estar en el partido para intentar jugar un buen partido y ganarlo. ¿Qué tal tienes al equipo a nivel de toques físicos, jornadas físicas? Bien, el equipo está bien, estamos todos, estamos bien, viajaremos con un junior a Melilla, estaremos ahí si tenemos 12. Y bueno, sabemos que tienen un gran equipo, que tienen, pues, Frans, que no venía jugando, pero que seguro que juega contra nosotros, es un gran base, que a veces hizo aquí una pretemporada y le conocemos también de la Liga CB, es un gran base. Dos Santos, que ha estado un pivo muy, muy grande y que no nos hemos encontrado pivots tan grandes y tan móviles hasta ahora, ¿no? Y por fuera, pues, Urtasu, Nagada, tienen un equipazo, ¿no? Y Ling, tiene un equipazo también por fuera, yo creo que es un equipo muy compensado. Bueno, tendremos que parar un poco todos los jugadores que tienen, ¿no? Urtasu, curiosamente, un jugador ya veterano, vizcaíno, que se haya decantado por un proyecto como Melilla, tiene, no sé, algo curioso, ¿no? Al respecto. Bueno, al final, pues bueno, prefirió Melilla, seguramente también estuvo esperando para tener alguna opción de ACB, es un jugador ACB y que seguro que estuvo esperando hasta el final para ver cómo quedaban las plantillas y bueno, nosotros nos encantaría tener los máximos jugadores vizcaínos en el Viva Basket, pero no siempre se pueden tener, ¿no? Al final, las posibilidades de triunfo siempre pasan, me imagino, por el trabajo del físico. Bueno, nosotros somos más destructores de juego, ¿no? Tenemos, somos casi las, bueno, cerca de la primera defensa, la segunda mejor defensa ahora mismo de la categoría. Defendemos bien, está claro que por cómo tenemos nuestra defensa, a veces, pues, permitimos alguna canasta fácil, que no deberíamos, pero, pero bueno, tenemos una buena defensa, tenemos que intentar, pues, muchas veces jugar un poco más fluidos después de recuperar el balón y bueno, veremos si somos capaces de ir mejorando poco a poco y recuperando un poco el juego este más fluido, que a veces nos cuesta un poco encontrar. Entonces, contra Sevilla, contra Betis y contra Valencia, somos equipos un poco del mismo perfil que Melilla, ¿no? Que les gusta jugar rápido, llegar rápido, jugar transiciones rápidas, la de base, intentar parar el ritmo, ¿no? Sí, la verdad es que, como comentaba antes, los dos desplazamientos que hemos tenido, pues, con equipos competitivos y que quieren estar arriba y que están hechos y confeccionados para subir y para estar en las primeras, en los primeros puestos, pues, en Sevilla sí que fuimos un poco más competitivos, en Valencia no, salimos y estuvimos todo el rato perdiendo una diferencia grande y no estuvimos al nivel físico. Bueno, tenemos que intentar, pues, sobre todo, primero igualar el nivel físico que nos hemos encontrado en los dos partidos, igualarlo y luego, pues, está claro que tendremos que estar lúcidos, pues, tanto en ataque como en defensa. Ellos están un partido por detrás solo, ¿no? Pero igual, con esa necesidad que ellos tienen de estar un poco más adelante, por lo que dices tú, ¿no? También por presupuesto y por aspiraciones, igual es con lo que podéis jugar vosotros también un poco, o con esa necesidad que tienen ellos de ganar. Sí, pueden tener algo de presión, pero bueno, yo prefiero tener la presión y jugar en casa. Nosotros hemos tenido, pues, el calendario ha ido como ha ido y hemos jugado, pues, Sevilla, Palencia, Oviedo, Melilla, todos fuera. La segunda vuelta los tendremos en casa. Yo prefiero tener la presión del equipo, pero jugando en casa, ¿no? Prefiero jugar siempre en minivilla antes que jugar fuera. Entonces, seguro que ellos, pues, pueden tener presión, pero tener una presión, jugando en casa es una presión diferente. Tienes un equipo, Alex, completamente, ah, perdón, no sé. Claro, no. Tienes un equipo completamente nuevo. ¿En qué punto consideras que estás? Te voy a contar a las alturas de la temporada que estamos. ¿De acoplamiento de los jugadores, de entendimiento de los sistemas, de la que tú, en definitiva, tienes el sentido de los jugadores? Bueno, a veces es cierto que estamos cerca de lo que queremos ser, pero aún nos falta. Hay momentos en los que jugamos muy bien al baloncesto y hay momentos en los que nos cuesta más. Es normal cuando tienes muchos jugadores nuevos. No solo nuevos, sino que vienen de otras ligas. Tenemos menos la incorporación de Rafa y Leo. Hace un mes y pico, pues, los demás jugadores habían jugado en otras ligas, no habían jugado en la LEP y esto, pues, a veces nos genera un poco más, necesitamos un poquito más de tiempo que pueden necesitar otros equipos. Yo creo que cada vez estamos mejor y estamos entendiendo, sobre todo, la filosofía defensiva, porque si no estamos bien en ataque, pues, necesitamos defender y yo creo que cada vez iremos entendiéndonos más en ataque. Hablando ahora un poco con los jugadores, te vienen a decir que Melilla es un poco un desplazamiento peculiar, ¿no? Porque es una cancha un poco distinta, desplazamiento largo. No sé si eso también es otra cosa de las que tienes que tener vosotros en cuenta a la hora de preparar el partido. Bueno, nosotros solemos intentar estar el menos tiempo posible fuera de casa. Intentemos entrenar aquí e irnos. Este es un viaje que es imposible. Nos tenemos que ir, pues, casi tres días de aquí. Tenemos que ir a hacer conexiones para llegar a Melilla. Pero, bueno, igual que los otros equipos, tenemos que saber, pues, sabemos lo que nos vamos a encontrar allí. Sabemos que va a ser un pabellón pequeño, que la gente va a apretar, que es un gran equipo, que está confeccionado para estar arriba, como decíamos antes. Y, bueno, tenemos que llegar allí para ser competitivos. No te hagas.